Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos después de bastante, bastante tiempo Sé que ha pasado muchísimo, muchísimas cosas me han pasado en mi familia Tanto aspecto personal, familiar, bueno, etc. Muchísimas cosas que espero en este video explicarles Obviamente llegar a todos ustedes, explicarles por qué he estado inactivo Porque han pasado mucha serie de cosas, pero obviamente nos remontaremos desde el inicio Para que ustedes entiendan el porqué de todo, este año no ha sido fácil Realmente este 2022 para mi familia ha sido un poco complejo, inclusive pues para mí Algunos saben, los que me siguen por Instagram también, todo lo que pasó con mi perrito, etc. Bueno, todo eso se los voy a resumir en este video para que lo entiendan, ok? Eh, anuncié mi vuelta el día de hoy, sí chicos, hoy no era directo, ni estaré en directo, ni nada de esto Porque voy a ir retomando lentamente Pero sí decirles que mañana voy a estar en directo en la noche Listo, voy a estar en directo en la noche Aún no sé si en Facebook o voy a estar en YouTube, eso aún no lo he programado Listo, pero yo les estaré avisando por Instagram, así que vayan a seguirme en mi Instagram Mi Instagram está en la descripción, bueno Bueno chicos, para empezar, decirles todo lo que ha pasado a mi familia Primero que nada, hace un año, más o menos en agosto del año 2021 A mi madre le hacían un procedimiento, el cual se llama citología No sé si algunos lo sepan, es un procedimiento que se le hace a las mujeres Para reconocer o conocer que la persona no vaya a tener o vaya a sufrir de cáncer Pues en el cuello uterino, ¿vale? En el útero, para que me entienda A ella le hicieron eso y le detectaron unos miomas, ¿vale? Los cuales debían ser extraídos A partir de ese momento, chicos, ya empezó con exámenes Exámenes de sangre, exámenes de colesterol, exámenes de azúcar Bueno, exámenes de todo De orina, radiografías, mejor dicho, todos los exámenes para una cirugía Pero, da la casualidad que mi mamá pues estaba subida de peso Entonces, bueno, más o menos en diciembre le dieron luz verde para la cirugía Pero que la única condición era que tenía que bajar de peso ¿Vale, chicos? Tenía que bajar aproximadamente 15 kilos Entonces, pues mi mamá empezó en enero con el procedimiento O con el tratamiento para bajar de peso Logra bajar de peso Y en mayo, 31 de mayo, la operan Obviamente para extraerle todos estos miomas Que son, pues digamos que no se pueden dejar en el cuerpo Porque afectan a la persona ¿Ok? No eran cancerígenos ni malignos, sino benignos Pero eso le estaba generando una molestia dentro de su útero ¿Vale? O sea, le dolía, le pesaba, le dolía la espalda, etc. Muchas cosas Por otra parte, mi padre, más o menos en septiembre del año pasado Tuvo que realizar la mudanza donde ellos trabajan La mudanza de la bodega Y pues colaborar con la mudanza, ¿no? Desafortunadamente mi padre se excede también Y le sale una hernia inguinal En la parte baja aquí entre la cadera y la pierna izquierda Le sale una hernia Entonces, pues le diagnostican la hernia Empieza también con exámenes porque tienen que operarlo Etcétera Y a mi padre, pues bueno, fue una cirugía más leve Pero siempre requiso de ayuda pues para la recuperación Mi padre lo operaron el 30 de abril, chicos Entonces, pues ustedes se imaginarán Mi padre estuvo prácticamente pues en cama Los 15 primeros días de mayo Inclusive pasé mi cumpleaños con ellos en cama Sobre todo con mi papá Luego vino la cirugía de mi mamá el 31 de mayo O sea, fueron meses muy, muy, muy ajetreados Realmente entre exámenes Ayudar a mi mamá con el tema de Le dieron las pastillas para adelgazar, etc. Muchas cosas Probablemente equilibrar el peso Todo eso tocaba, obviamente, que estar pendientes Y no fuera de eso, chicos, ustedes recordarán Que yo les publiqué que teníamos una nueva mascota Un cachorrito Ya el cachorrito ahorita en agosto Cumple un año con nosotros Entonces, pues sí, sí me imaginarán Entre la crianza del perro Los exámenes de mi mamá Exámenes de mi papá Cirugías después de ellos Oye, era mucho tiempo Y no podía sentarme a dedicarme a jugar Dos, tres horas Porque mi mamá Eh, Andrés, me ayuda a parar Me alcanza esto Ta, 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 ta Mi hermano con el perro Entonces, no se podían Hacer muchas, muchas cosas Que uno dijera No, es que tengo tiempo libre para dedicarme Y ustedes saben, chicos Que, de momento YouTube no es Mi fuente de ingresos número uno Vale, ustedes saben que yo tengo Un trabajo alterno El cual también se me había afectado Por todo este tema Luego, chicos En los primeros meses de junio Me encontraba con mi mascota En el parque Dándole un paseo Normal, como siempre lo hago Cuando regresamos del parque Me di cuenta Que había Había goteado Por sus partes genitales Es decir, por su pene Había goteado dos gotas de sangre Entonces, hombre Pues dije Esto no es normal Inmediatamente Como yo tengo contacto Con la veterinaria Que los llevo ya Desde hace ocho años Le escribí por WhatsApp Le dije Doctora Mira, pasa esto 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 Me dijo Hay que hacerle una ecografía Porque puede ser Hiperplastia Para aquellos que no sepan Que es hiperplastia Es la inflamación De la glándula Que produce la testosterona En la próstata De los perros ¿Por qué se da esto? O sea, en perros Que no son castrados Mi perro no es castrado Bueno, no era castrado En ese momento Entonces Tenía la inflamación De la glándula La cual Rosa con la próstata Y produce un sangrado Entonces, claro Eso fue un día sábado Más o menos Que yo detecté eso El día martes Lo llevé a que la doctora Lo examinara Le hicieron la ecografía Y efectivamente Tenía inflamada la glándula Pues ¿Qué se procedió? La doctora me dijo Hay que hacer exámenes De sangre En eso Pero mi mamá Se estaba recuperando De la cirugía Porque eso fue más o menos Como sin mentir En los seis primeros días De junio Más o menos Y mi mamá Se estaba recuperando Aún de la cirugía Entonces imagínense Todo el tiempo O sea, todo el tiempo La cirugía de mi mamá La recuperación de ella Mi papá se estaba aún Recuperando también Luego que el perro Entonces imagínate Y tocaba hacerle Esa cirugía Sí o sí Rápido Porque podría causarle Problemas más graves En la próstata Incluso llegar a ser Un cáncer de próstata Entonces bueno En los primeros días De junio Más o menos Para el 12 Lo mandaron a hacer Exámenes de sangre Al perro Tuvimos que hacer Exámenes de sangre Para la cirugía Porque pues eso Tampoco es como Deciríamos operarlo Y listo No, chicos Tocaba hacerle Exámenes de sangre Y bueno Talió todo bien Etcétera Lo único fue que Ya el día 22 Lo programaron Para cirugía Entonces pues imagínate Mi mamá lleva 20 días de operada Y fuera de eso El perro a cirugía Entonces chicos Fue bastante complejo La recuperación De él también Fue compleja Porque tocaba Aplicarle crema Cicatrizante Limpiarle la herida Darle sus pastillas Sus medicamentos Durante 15 días Entonces imagínense Entré a atender A mis papás Entré a cuidar El perro pequeño Luego entre la cirugía De mi perro O sea tocaba Mejor dicho El tiempo no alcanzaba Para yo venir Sentarme Y chicos Vamos a jugar Dos horas No, o sea Créanme que no No lo podía hacer Porque no lo podía hacer Chicos ¿Vale? Mi mascota Ahora se viene recuperando Más o menos Hacia inicios de julio Más o menos Ya le retiran los puntos Todo etcétera Muy bien Bueno, bien Perfecto Mi madre ya Se encontraba un poco mejor Pero pues sin embargo Tocaba seguirla atendiendo Porque ya duró Más o menos Un mes larguito Sin bajar Porque ya habitan En el tercer piso En el tercer nivel Y pues ya empezó Como a caminar A bajar A hacer más ejercicio Pero siempre le costaba Entonces pues Todo ese tipo de cosas Había que manejarlas Gradualmente Luego de eso Chicos No sé En este punto A hoy Sí El día 25 de julio Más o menos Me sentí mal Me levanté mal Ya estaba cuadrando Algunas cosas De mi trabajo Etcétera Y ya Estaba planeando En regresar Chicos Yo realmente No salgo Sin tapabocas A la calle No sé Si sería Que me llevó El virus a la casa O qué pasaría Porque realmente Yo no estoy saliendo Muy poco Realmente Desde que operaron Mis papás No salgo A prácticamente nada Y a sol de hoy No sé O día de hoy No sé Si fue COVID Lo que me dio Y le dio a mi hermano O Y bueno A mi mamá un poco Pero no A ellos No les afectó Tanto Si fue COVID O fue una gripa Muy fuerte Realmente Digo COVID Porque fue una gripa Brutal O sea Me arrojó a cama Tres días Sudoración Fiebre Dolor de cuerpo Dolor de cabeza Dolor de garganta Tos O sea Muchas cosas Tuve Durante casi Catorce días O sea Imagínate Me dio el 25 de julio Dure casi Prácticamente Hace como Hasta el 3 4 de agosto Estuve ya Un poquito mejor Hace 8 días Ya estaba Estaba recuperando Chicos Por eso tampoco Regresé los primeros de agosto Porque no estaba bien Tenía gripa O sea Fue una gripa Muy 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 fuerte No sé si de pronto Se sienta congestión De pronto en la nariz Pero Fue una gripa Muy 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 fuerte Por eso digo No sé si fue una gripa Fuerte O fue COVID Mucha gente me dice Si le dio COVID Pero como el COVID Ya no está atacando Tan fuerte A los pulmones Y no más que nada Es una gripa fuerte Por eso me atreve a decir Que fue COVID Pero No sé realmente Chicos No me hice la prueba Porque me parece Algo excesivo Pagar por una prueba Como por saber Si tienes COVID O no ¿Vale? También pues Le dio a mi hermano Una gripa muy fuerte Le dio más fuerte Que a mí Y a mi mamá También le dio Como todos Como malestar Pero tampoco Le dio tan fuerte Esperamos que le diera Más fuerte por la cirugía Pero no Y chicos A sol de hoy Eso es lo que ha pasado Más o menos Resumidas cuentas Todo lo que ha sucedido Como han visto Es un año Muy 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 ajetrado Realmente desde ¿Qué les digo? Desde noviembre El año pasado Que lleva mi mamá aquí Que exámenes Que esto Que lo otro Que aquí Que patacón Y desde el año pasado Chicos Más que nada Lo que nos consumió El tiempo El año pasado Fue la crianza Del nuevo Integrante de la familia Que era la nueva mascota Un chihuahua Entonces chicos Siempre ha sido complicado Ese tema De la crianza De la mascota nueva De las cirugías De mis papás Luego la cirugía De Hades Que es mi Mi husky Y fuera de eso Todavía me da Covid Digamos por decirlo así Entonces fue Ha sido un año Muy fuerte Estos ocho meses Y realmente Desde el año pasado Entonces chicos Por eso Me tomé este trabajo De hacer este video Resumidas cuentas Lo más rápido posible Nos va a contar No es que un día Tocaba hacer esto El otro día tal No Creo que ustedes Logran entender Por qué uno no está presente Porque el tiempo No alcanza Ustedes saben que el tiempo Hoy en día Va volando O sea Ustedes se han dado cuenta Que ustedes se despiertan Hacen Juegan dos Tres partidas De Fortnite O de Apex O lo que sea Ya son las doce Almuerzan Juegan otro rato Ya son las cinco o seis De la tarde O sea El tiempo se va Volando chicos Si tú estás estudiando Lo mismo El tiempo va muy rápido Entonces a ti no te alcanza El tiempo para hacer Todas las cosas Por eso les digo Que por eso No podía estar De lleno En el canal ¿Vale? Pero ahora sí Vamos a estar Cien por ciento ¿Vale? Prometido Entonces chicos De momento No he fijado Las plataformas Para hacer directo Creo que van a ser YouTube fijo Pero estoy en una duda Entre Twitch y Facebook ¿Vale? Pero yo pienso Que va a ser Facebook y YouTube Cuando tengamos una comunidad Mío en Facebook La trasladaremos A Twitch ¿Vale? Pero el momento Vamos a seguir En estas dos plataformas Bueno Entonces estar muy pendientes A mi Instagram A mis redes sociales Por allí les voy a estar Publicando cualquier cosa Pronto regresaremos Con videos Voy a intentar La agradecerles Como les había dicho En el último video De la CRIO Traerles videos De GTA Prácticamente a diario Como lo solía hacer El contenido Ya de Warzone Yo creo que lo vamos A aplazar un poco ¿Vale? No para la siguiente temporada Que va a salir Sino cuando salga Warzone 2 ¿Vale? Con contenido De Call of Duty Modern Warfare 2 Y contenido De Warzone 2 ¿Vale? Que pinta ser un juego Genial Sin embargo Vamos a estar Con la beta Muy pronto Porque la beta Se espera que sea en septiembre Así que estén muy atentos A todo ese tema Tenemos nueva temporada De Apex De pronto mañana Podemos jugar En directo De Apex Como por jugarlo El día sábado Lo va a dedicar A juegos random Más que nada El día entre semana Se va a dedicar Más a Fortnite Warzone Y en pronto GTA Pero los sábados Y domingos Lo vamos a dedicar Como así A juegos random ¿Vale? Chicos Seguirme en Twitter Y seguirme en Instagram Porque por allí Les publico Chicos Estoy en directo Pásense un rato A verlo Tal No es que ¿Sí? Y por favor Chicos Mucho apoyo Durante Lo que queda Este año De 2022 Porque Realmente Tanto económicamente Me he visto afectado Como obviamente Al bolsillo Porque han sido Meses muy complicados Que no he podido trabajar Muy bien Etcétera Así que Ha sido Un tema Muy muy complejo Entonces chicos No me alargo más Gracias a todos Y todas las personas Que han estado Pendientes Los que han visto Mis historias Aproximadamente 50-70 personas Siempre están pendientes De mis historias Gracias a mis primos Que están ahí muy pendientes Gracias a toda mi familia Que siempre está Muy 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 A tope ¿Listo? Entonces chicos Me despido por acá Me plaza saludarlos El día de hoy Ya regresamos con toda Así que Un saludo muy especial Sé que ya pronto Se terminará la temporada De Fortnite Tranquilos Que no he estado desconectado O sea Realmente he tratado De jugar muy poco Pero he tratado O sea Tengo el pase muy bien Etcétera O sea Regresaremos En cualquier momento Como si nada Hubiera pasado ¿Listo? Entonces me despido por acá Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!